Dios te salve María, le daré esta gracia, el Señor es contigo y bendita tú eres. Entre todas las mujeres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu diente, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, por nosotros pecadores. Ahora y en la hora, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.